Hola, buenos días, hoy es viernes 29 de mayo y les voy a dar la bienvenida a su clase de formación cívica y ética. Para saber cuál es el tema nos vamos a ir a su libro de habilidades para la vida a la página 94. El tema chicos va a ser, conozco el plato del bien comer, últimamente he escuchado a más personas hablar de nutrición y cada quien tiene diferentes ideas, recetas y recomendaciones de lo que debo comer y lo que no para estar sano. También veo que mis amigos traen nuevos dulces para el almuerzo y que en la televisión se anuncian nuevos alimentos y bebidas para adelgazar, para fortalecerse o para estar a la moda. Me gustaría saber qué necesito comer y beber y qué no. También quiero saber qué cantidades puedo servirme cuando me dicen que coma una porción. Hay algunos alimentos que se me antojan de vez en cuando, aunque sea que no sean sanos. Ok chicos, entonces el tema de hoy va a ser el plato del bien comer. Ya habíamos visto muchachitos el plato del bien comer, ¿se acuerdan en Ciencias Naturales que hasta hicieron sus figuritas con foamy moldeable? Pues ahora vamos a retroalimentar también este tema. Nos dice que el plato del bien comer es un esquema alimentario que cumple con las normas establecidas por un nutriólogo para promover la educación alimentaria a fin de que las personas coman muy sano. Acuérdense que nuestro país es de los primeros lugares en los que, de las personas que tienen obesidad chicos. Así que hay que cuidarnos y comer muy sano y vamos a ver de qué manera lo vamos a poder hacer. Si ustedes se dan cuenta, aquí en su plato del bien comer tiene tres colores. Uno que es el verde, el amarillo y el rojo. Ya les había comentado que el plato del bien comer era como un semáforo que indicaba que tenía los colores el verde, el amarillo y el rojo. En el semáforo el verde indica que pueden pasar, que sigan, que es seguro. En el amarillo es que debes de tomar tus precauciones y en el rojo que es alto, que mucha precaución, mucho peligro. Ok, lo mismo va a ocurrir con el plato del bien comer. En el color verde, jovencitos, vamos a encontrar lo que son las verduras y significa que pueden comer todas las verduras que deseen y solamente tres frutas chicos, porque aunque sea natural, tiene azúcares. En el amarillo significa que debemos de comer con moderación, o sea pocos, como el trigo, el maíz, el arroz, la cebada y acuérdense que pues el pan está hecho de trigo, las tortillas están hechas de maíz. Y llegamos al color rojo y en el rojo significa que deben de comer pequeñas cantidades de carne, jovencitos. A veces han de decir, pero en qué hace daño la carne, tienen grasa saturada chicos, que dañan a nuestros órganos, en especial al corazón y nos producen enfermedades. En las frutas y verduras podemos encontrar lo que es el mango, sandía, melón, zanahoria, chayote, jitomate, brócoli, aguacate, chiles, todo lo que alcancen a ver ahí chicos. En los cereales podemos encontrar trigo, arroz, centeno, avena, sorgo, cebada, maíz y lo que puedan ver en la imagen. Y en el rojo encontramos lo que es leguminosas y alimentos de origen animal, los de origen animal puede ser la leche, el huevo, la mantequilla, también todo tipo de carne, la carne de res, el pescado, el pollo y el cerdo. Y encontramos lo que son las leguminosas como garbanzo, lentejas, frijoles, chícharos, habas secas, son semillas. También muchachitos nos dice que la dieta puede ser, debe de ser completa y variada. ¿A qué se refiere a esto chicos? A que debemos de comer de los tres grupos. Que son las frutas y verduras, cereales y de origen animal. Dice que debe de ser suficiente, dependerá la edad, a la del sexo, complexión y estado de salud. ¿A qué se refiere esto muchachitos? A que ustedes no van a comer como un adulto, ni tampoco sus papás van a comer la cantidad que ustedes comen porque no se llenarían, ¿verdad? Y ustedes si les sirvieran como lo que come su mamá, su papá o su abuelito, o una persona adulta, pues no se lo comerían, ¿verdad? Les dolería el estómago por haber comido demasiado. Equilibrada, se refiere a que deben de comer de los tres tipos del plato del bien comer, que ya habíamos mencionado. Y adecuada, dice que dependerá dependiendo a su edad y a las costumbres que tienen. Hay personas chicos que no comen carne por las costumbres, ya sea religiosas o por lo que ellos crean. O también por su edad, porque a un bebé no le podemos dar un pedazo de carne, ¿verdad? Porque lo que comen es, lo que toman o de lo que se alimentan es la leche. Y a ustedes que ya tienen edad, pues tampoco los van a mantener con solamente leche, así como los bebés, ¿verdad? Ah, también se me pasó decirles que donde dice suficiente, se refiere al estado de salud. Imagínense que una persona en este caso tiene diabetes y pues no va a poder comer todo lo que una persona sana puede. Aquí también dice higiénica o inocua, significa que no les hagan daño, que se prepare el alimento con las manos limpias y que los productos con los que se preparen, pues no estén echados a perder. Chicos, voy a pedir que anoten, que pausen el video para que copien este apunte. Y también voy a pedir que copien este primero, chicos, y después el otro. Mis niñitos, ahora nos vamos a ir al libro de habilidades para la vida a la página 95. Ya leímos la página 94 y la 95 solamente la van a leer y fue lo que explicamos acerca del plato del bien comer como el semáforo. En la página 96 dice, relaciona con las líneas los alimentos con el grupo al que pertenecen, frutas y verduras, cereales y leguminosas. Ya explicamos cuáles son las leguminosas, ¿verdad? Y los de origen animal. Y abajo dice, dibuja lo que más te gusta comer. Y subraya el grupo a los que pertenecen, ¿ok? Y después nos dice que en la 97, esto va a ser ayuda con sus papitos. Dice, escribe varios menús para un día. Incluye en el desayuno, en la comida y en la cena alimentos de todos los grupos del plato del bien comer. ¿Qué es lo que podrían comer en el desayuno, chicos? Que se ha equilibrado referente a lo que es el plato del bien comer, en la colación, en la comida, otra colación y en la cena. En la página 98, ustedes van a leer y ya explicamos lo que es una dieta completa, suficiente, equilibrada, adecuada, higiénica o ya les dije que inocua. Y en la parte 99, no van a hacer el menú, chicos. Este cuadro rojo no lo hagan, pero dice, según tu respuesta, ¿tu dieta es saludable? ¿Qué puedes hacer para mejorar su dieta? Ustedes escríbanlo. Pero el cuadro rojo ya no lo hagan. Es todo, chicos. Y nos vemos en un rato.